¿Aún no tienes look para la cena de Nochebuena? Tranquila, Nuria Roca ha venido a salvarnos un poco, bastante, la vida. Esperamos los looks de la presentadora en el hormiguero cada semana como agua de mayo, porque siempre nos inspira un montón para vestirnos para el fin de semana o irnos de compras. En esta ocasión, su look es muy navideño y además podemos construirlo con prendas que tenemos en el armario, o podemos encontrar en tiendas sin complicaciones para nuestro look de último minuto. Nuria Roca nos ha dado una idea para ir calentitas y estilosas en Nochebuena y no es otra que combinar los jerseys lisos que tenemos en el armario y que solemos llevar con jeans a diario con pantalones de lentejuelas o brilli brilli. La idea nos puede servir para faldas, shorts o cualquier prenda festiva que tengamos a mano. Nos parece un look cómodo y con mucho rollo, Además la presentadora le ha dado un plus de estilo combinando colores sin parar. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nuria Roca Arroba Nuria Roca Granel Los looks color block de Nuria Roca Ya se han convertido en un clásico y no pueden ser más rejuvenecedores. Nuria ha combinado unos pantalones palazzo, que hacen tipazo, de brillo en color verde de hockey con jersey amarillo de mango y un broche. De sentiel Antwerp a juego con el verde del pantalón que redondea el look. Unos zapatos de color azul ponen la guinda. No es la primera vez que vemos esta idea estas últimas semanas en Instagram. Sara Carbonero también acudió a una entrega de premios con un pantalón de lentejuelas y brillos dorado que combinó con un jersey básico. Negro de punto y rocío osorno ha llevado con camisa blanca y blazer de oficina otras prendas de fiesta. Combina prendas básicas con otras más llamativas y crea un look explosivo con el que dejar a tu cuñada sin palabras en la cena de Nochebuena. Gracias Nuria por la información y la inspiración.